Un nuevo intento para desaforar a los diputados, el dipupuerco Benjamín Saúl Huerta, acusado de violación y abuso sexual, y Mauricio Toledo, señalado de enriquecimiento ilícito, al igual que el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, quien por cierto tiene un amparo definitivo para que no pueda ser juzgado ni desaforado por la Cámara de Diputados, pero eso les importa poco ante la coyuntura política de darle gusto al señor Cuauhtémoc Blanco. La Comisión Permanente aprobó convocar a la Cámara de Diputados a un periodo extraordinario de sesiones para la discusión del desafuero. El dictamen fue turnado al Pleno de la Comisión Permanente, que lo va a discutir y votar en la sesión del próximo lunes. Se prevé que este periodo extraordinario en San Lázaro esté realizándose el 11 de agosto.